Las actrices Malena Alterio, Anna Wagener y Marta Belenguer, el artista de animación en 3D Juan Solís y los directores de cine José Cho San Mateo y Santiago Zanou Estará serán los miembros del jurado de la sección oficial del Festigu 2018. Estos grandes profesionales del mundo del cine, que en sus muy diferentes ámbitos han alcanzado un notable prestigio, serán los responsables de decidir las obras ganadoras del primer y segundo premio Picasso al mejor cortometraje. Dichos premios estarán dotados con 2.500 y 1.500 euros respectivamente, diploma y un trofeo, obra del artista Raúl Martín. Además, el ganador del primer premio Picasso al mejor cortometraje de la sección oficial será el corto preseleccionado por el Festigu para participar en los premios Goya.